Aprovechamos su presencia porque el Dr. Manchos acaba de llegar, tenemos el gusto de tenerlo por aquí, a través del Seminario de Cultura Mexicana va a participar con nosotros en dar una práctica mañana en torno a la exposición, con motivo de la exposición que tenemos ahorita en el Museo de Mexicas. El Dr. Manchos, como todos ustedes saben, es un arqueólogo de un gran reconocimiento en el país, que ha hecho un trabajo de ascendencia no solo para México, sino para el mundo, que ha recibido muchísimos premios, que nos ha regalado el trabajo del Museo del Templo Mayor desde sus inicios. Entonces, pues, nos da mucho gusto tenerlo aquí, doctor. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y aprovechamos para que platique con ustedes porque mañana jueves a las 19.30 horas en el Auditorio del MUNE, él estará dando una práctica sobre los últimos descubrimientos, los más recientes descubrimientos del Museo del Templo Mayor y algunas de las temáticas que tienen que ver con la representación del mundo entre los mexicanos. Que amable, gracias. No, pues yo agradezco muchísimo el que se me haya invitado, efectivamente, a través de este museo, a través del Seminario de Cultura Mexicana. Y el tema, como ya se comentó, pues va a ser los hallazgos recientes del Templo Mayor. Quiero comentarles que llevamos ya 38 años de excavación constante allí en el centro de la Ciudad de México. Desde 1978, en que iniciamos con la excavación del Templo Mayor, ¿verdad? Fueron pasados los años, se continuó la excavación, se continuaron las investigaciones, se han publicado una cantidad impresionante de materiales, desde libros científicos, libros de divulgación, artículos, reseñas, catálogos, en fin. Yo les podría decir que son quizá alrededor de 500 fichas bibliográficas que todas ellas tratan de una manera u otra sobre el Templo Mayor y, digamos, las interpretaciones que se han dicho de todo ese material que se ha logrado recaudar, ¿no? Entonces, precisamente, aquí está una muestra que envía el Museo del Templo Mayor y que, pues, dará una idea a los que la visiten de qué, digamos, de qué estoy hablando, de muchos de los materiales que se han encontrado, de sus características, qué representa, qué significan. Y, precisamente, la charla, la charla que daré mañana, en la tarde, en la noche, es en relación a lo último, porque en este momento, precisamente, se está excavando en el Templo Mayor o en lugares cercanos a ella, ¿no? Alrededor de la Catedral de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas excavaciones, pues, continúan, han ido dando frutos, se han podido encontrar nuevos edificios, el más reciente, el Sompantri, ¿qué era el Sompantri? Era una estructura muy baja, digamos, como esta plataforma en la que estamos, ¿verdad? Muy grande, más de treinta y tantos metros, pero era una estructura en la que se colocaban los postes de madera, en los cuales a la vez se colocaban travesaños y en los travesaños se colocaban los cráneos de decapitados en un juego de pelota. Entonces, es una estructura que se menciona en las crónicas del siglo XVI y que ahora ya encontramos, claro, una parte, porque está abajo de un edificio en el centro de la ciudad. Entonces, hemos encontrado un tramo de ella, pero con los agujeros de los postes. Ahora lo que falta es excavar estos agujeros porque, por lo general, todavía se encuentran vestigios de la madera, por ejemplo, ¿no? Y allí entran nuestros biólogos, tenemos todo un equipo de químicos, físicos, biólogos, geólogos, en fin, porque ellos analizan y ven el tipo de especie vegetariana, vegetal a la que pertenecían, por ejemplo, estos postes, si eran del área del Valle de México, si provenían de otros lugares, en fin. Entonces, pues en eso estamos. Y la idea, precisamente, es dar un panorama de investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos 38 años, pero también de lo último que se ha encontrado. Así que, pues, por allí los esperamos para que puedan ver esos vestigios. Inclusive, me referiré a un hallazgo que ahorita no se los voy a decir. Este es un hallazgo ya de la etapa colonial, no es prehispánico, pero acabamos, acabamos de ayer estudiando, de encontrar frente a la Catedral Metropolitana. Esa sí no traigo foto porque ni tiempo dio, pero ya les diré. Esto es un poco obligado, o sea, que vayan a cerrarlos, para que vayan a la charla. En fin, pues eso es lo que vengo a hacer aquí a Monterrey. Quiero decirles que yo ya había dado una conferencia acá, también, y siempre es muy, muy grato venir. Gracias, doctor. Pues, comentarlo porque nosotros, ha sido un enorme orgullo tener aquí la exposición del Templo Mayor. La hemos difundido, en la vida de todas muchas posibilidades, ha tenido muchos visitantes. Para el público del norte es, pues, toda una sorpresa, un gran gusto de encontrarse con piezas como las que hemos recibido en esta ocasión. El Caballero Ágila, en el Parque del Bucli, el Paximil que tenemos del Códice Botovini. Realmente, nos enorgulló ese tenerlos aquí, se los agradecemos mucho. Y, bueno, como decíamos, en vida de la inauguración de la exposición, que tuvo muchísimo público, vino mucha gente. Para nosotros es como quienes crecimos acá en el norte, es como muy emocionante encontrarte con estas piezas porque no tuvimos la posibilidad de niños, de jóvenes, de estar cerca de sitios arqueológicos o de ver cómo ven, cómo ven la gente del centro del país, la arqueología. Entonces, cuando encuentras piezas como las que exhibimos en Mexicas, te haces sentir que muchas de las cosas que aprendiste en la escuela no fueron ficción, sino que de veras, ahí está. Ahí está el Códice que nada, la tierra de la prevención, ahí está la presencia de nuestros antepasados, ahí está eso que ha constituido el imaginario de los mexicanos. Entonces, pues es una de las exposiciones que hemos apreciado de corazón en la región y en el museo. Y le agradecemos mucho lo que ustedes han hecho para que nosotros podamos disfrutar ahora de eso. Gracias.